El amor es una marea, una simple fantasía, es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor y al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor y al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es que a alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo es increíble, así es el amor y al fin lo encontré. El amor, que al fin lo encontré, y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo.